Hemos iniciado nuestra feria de vivienda, la feria de vivienda más grande en Bogotá por el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué encontrarás en nuestra feria? Podrás afiliarte al fondo por ahorro voluntario o trasladar tus exantías. Asimismo, solicitar tu crédito hipotecario. De nuestra feria saldrás con el crédito hipotecario aprobado. También encontrarás más de 40 constructoras con su oferta de proyectos. Para nadie es un secreto que la vivienda es uno de los mayores logros para una familia. Es por eso que hoy estamos acompañando al Fondo Nacional del Ahorro en este lanzamiento de su feria de vivienda. Y asimismo encontrarás toda la oferta de subsidios. Desde el Fondo Nacional del Ahorro estamos promoviendo los subsidios de mi casa ya a través del Ministerio de Vivienda, cajas de compensación y la Secretaría de Hábitat de Bogotá también con toda su oferta de subsidios. Van a ser cuatro días maravillosos donde esperamos que esta campaña sea un montón de jóvenes y sean muchos créditos aprobados y muchos sueños de familias colombianas de tener vivienda. Mil gracias por todo el apoyo en sus vidas de feria y acá va a estar todo el equipo apoyándolos a ustedes. Muchísimas gracias.